Aquí en el norte de Perú, esta evidencia se ha encontrado en Huaca Prieta. En el complejo etnológico, el grupo encierra tres huacas. Huaca Cao, donde se ha descubierto la dama de Cao, Huaca Partida y Huaca Prieta. En esta Huaca Prieta es donde se ha encontrado, aquí está, en esta Huaca Prieta es donde se ha encontrado evidencia ya de fútbol de productos comestibles. Y hablamos ya de la sedentarización. En esta etapa el hombre es errante, en esta etapa ya se descubre la agricultura y se comienza a experimentar con la agricultura, comienzan a establecerse. Tenemos todos, culturas recipientes, guanyave, piscinca, salinar, gallinas, 1500 a 1800 años antes de Cristo. Después de Cristo, Moche, Chimú, Inca, españoles. Esa es una cronología de las culturas que se desarrollan. Aquí es posible ver de la etapa lítica evidencia de las herramientas que ellos utilizan para la caza, para la pesca. Tenemos puntas proyectiles en piedra, las famosas raederas o cuchillos, como cuchillos que servían ellos para despellejar la piel de los animales que ellos cazaban. Los famosos mates burilados, ¿no? Antes de la etapa pre-cerámica. Antes de que comiencen a utilizar cerámica. Cerámica. ¿Con qué material? Esto es piedra. ¡Oh! Esto es piedra. Es un batán en piedra. ¿No? Es un batán en piedra, el algodón pardo, el algodón nativo. Hay 11 variedades de algodón nativo. 11 variedades. Sin embargo, nosotros utilizamos el blanco y el pardo, que comienza a utilizarse. Comienza a utilizarse, pero esto no se lo hace. ¿Con aquellos? No. ¿Ahora sí? Nuestros. No. Eso se trabaja. Sí. ¿Con los tiempos se dice? Sí. Sí. ¿No? Ahora, las cestas comienzan a ser tejidos. Utilizan para pejitos. Culpo, Enea, Totoro. ¿No?